SR Indumentaria, fábrica de indumentaria deportiva en una bola clave y ahí está el resultado ¿Qué hay que mejorar o qué hay que apuntar para poder sacar el punto allá en Overá? Como te dije recién, jugamos un gran partido estamos seguros que va a ser muy parecido el segundo punto en Overá y esperemos también algunas pequeñas cosas que vamos a hablar ahora entre nosotros en el vestuario y después en Overá mañana y veremos qué sale el segundo punto ¡Gracias!